¿Cuál fue el objetivo de clasificar? Esperar unos cuartos de final con alguna ventaja, esa ventaja es la ventaja de localía, en el cruce ya nos tocó Esparta de Villa María, lo cual estuvimos averiguando, es un buen equipo, tiene dos chicos que estuvieron en la selección de Córdoba, así que bueno creo que va a ser un muy lindo partido y que estamos preparados para afrontarlo y buscar un, clasificar y buscar las semifinales. Al provincial normalmente se anotan los que en esas categorías tienen una camada importante, entonces eso hace que el nivel del provincial sea muy bueno, creo que estuvimos a la altura, de hecho lo demostramos al quedarnos con el grupo, pero bueno ahora viene la parte más linda que es tratar de jugar ese Final Four que todos estamos buscando, el primer objetivo es ganar la Esparta y bueno después iremos paso a paso para buscar ese soñado Final Four. Bueno después dependiendo de quien clasifica la segunda instancia que sería la semifinal también nos puede dar una ventaja de localía y sabemos que en estas categorías la ventaja de localía es muchísimo, así que bueno con muy buenas expectativas, sabiendo que es un rival muy duro como es Esparta de Villa María, un club con tradición, que tiene una muy buena camada en estas sub-17, bueno y esperando que la gente nos acompañe y hacer un buen papel. Día sábado a las 18 horas vamos a estar jugando el primer punto de esta cuarta de final, al sábado siguiente vamos a estar jugando el segundo punto seguramente en Villa María y si hay necesidad de un tercero vamos a jugar el domingo acá en el Cultural seguramente a las 18 horas. Creo que el juego que estamos planteando nos hace a que justamente ayer hablaba con un árbitro y el árbitro mismo nos daba como candidato, así que bueno primero contento por esa situación que también ven todos, pero a la vez tomarlo con pinzas y sabiendo que cualquier equipo nos puede derrotar, nosotros tenemos que trabajar con humildad, hacer una buena semana de entrenamiento, preparar el partido y si también saber que podemos ganar a la cualquiera, así que esa va a ser la premisa, ser humildes y tratar de buscar el partido. Todavía hay retoques que tenemos que trabajar, pero en general estoy muy conforme con lo que es la categoría sub-15, que ayer, bueno, justo con el Seibo le ganamos al que venía primero, estamos primero nosotros en lo que es el intersociativo, la sub-17 marcha muy bien en el intersociativo en el provincial, la sub-19 por ahí no tenemos tantos chicos, la que un poquito viene más floja, pero la verdad que en lo que es la formativa vengo muy conforme, y bueno, esperamos aumentar el nivel a medida que pase el año, entrenador nuevo, conceptos nuevos, creo que recién después de mitad de años se va a ver nuestra mejor cara, pero mientras tanto estamos peleando en todos los frentes, tanto el intersociativo con el provincial y que eso es muy importante.